Como tú sabes, el tema pesada es un tema recurrente en el examen de admisión. Tenemos un saco con 30 kilogramos de arroz, una pesa de 7 kilogramos, otra de 13 kilogramos y la pregunta es, ¿en cuántas pesadas, como mínimo, puedo obtener 24 kilogramos? Escúchame, yo convenientemente voy a colocar mi pesa de 13 kilogramos aquí, en este platillo. Voy a colocar mi pesa, mi pesa aquí de 7 kilogramos en el otro platillo, mira. Y por acá voy a abrir una bolsita y voy a empezar a echar de acá hacia acá. Escúchame, para que la balanza quede equilibrada, entonces muchachos, ¿cuánto tengo que echar acá? Obviamente 6. 6 y 7, ¿cuánto suma? 13. Dime, ¿cuánto queda en el saco? En el saco van a quedar los 24 que yo quería. La respuesta sería una pesada. Solamente una vez utilizamos la balanza aquí en Bones.